La Guardia Civil y la Policía Nacional, con el apoyo de Europol, desarticularon una organización delictiva dedicada a la gestión irregular de residuos en la ciudad de Madrid. Sustraían el residuo de los contenedores municipales recuperado posteriormente por la empresa investigada para su exportación. Se detuvo e investigó a 42 personas por supuestos delitos contra el medioambiente, organización criminal, robo y hurto de residuos, blanqueo de capitales y traslados de residuos ilícitos al sudeste asiático. Se descubrieron 278 traslados ilegales con un peso de 67.300 toneladas y un valor de 10 millones de euros.